Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy conmemoramos una fecha de suma importancia que nos invita a reflexionar, reconocer y reafirmar nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad para todas y todos, sin importar sus capacidades, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este día con el propósito de promover los derechos y el bienestar de quienes viven con alguna discapacidad. Además, se busca generar conciencia acerca de la realidad que enfrentan las personas con discapacidad en los ámbitos político, social, económico y cultural de todas las naciones independientemente de su cultura o ideología. Esta conmemoración representa una oportunidad de reconocer sus contribuciones, su valentía y su increíble fortaleza en la superación de obstáculos que muchas veces ni siquiera podemos imaginar. En México, de acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda del 2020, viven 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9 por ciento de la población. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados para garantizar una vida digna, las personas con discapacidad siguen experimentando situaciones de desigualdad con respecto al acceso a los recursos, dificultades por conseguir empleo, ayuda técnica o la carencia de apoyos personales para la satisfacción de necesidades. Como legisladoras y legisladores tenemos el compromiso de diseñar acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos, el derecho sostenible, la seguridad y la inclusión sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie afuera. Esa debe ser nuestra prioridad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos impulsa a reflexionar sobre nuestras acciones individuales, reconociendo cómo cada uno de nosotros contribuye a promover la inclusión de las personas con discapacidad. No obstante, también nos invita a identificar las omisiones y las acciones que de manera inadvertida pueden perpetuar la discriminación o limitar las oportunidades para este sector. Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, me llena de orgullo mencionar que desde legislaturas anteriores y también en la presente hemos trabajado en la formación de iniciativas orientadas a erradicar cualquier forma de discriminación, incluyendo la discapacidad, así como aquellas orientadas a enfrentar situaciones que vulneran la integridad de las personas con discapacidad y atentan contra la dignidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por una sociedad más inclusiva, donde todos los individuos, independientemente de sus capacidades, tengan igualdad de oportunidades. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.